hola bienvenidos a este nuevo vídeo hoy me ha llegado este blister son acrílicos los he comprado en amazon y bueno la marca que es talent me gusta mucho en óleo pero no he probado el acrílico y lo voy a probar y luego veremos sobre todo pues qué tal responde me preguntáis muchísimas veces que dónde podéis comprar pero no nombráis ni dónde vivís yo tampoco lo sé todo en el blister este vienen cinco tubos de 120 mililitros vale realmente son los cinco colores básicos en este caso es rojo más que magenta es un poco veis que es un rojo un tanto rosado el amarillo limón y el blanco si me interesa mucho ver si el blanco es cubriente por eso he puesto cartulina negra para ver qué tal queda sobre oscuro y vamos a hacer la prueba ya sabéis qué con estos colores los tenemos todos mezclando por ejemplo el amarillo y el azul pues tenemos el verde y el rojo y el azul morado y rojo amarillo y azul marrón y con el blanco aclaramos con el negro oscurecemos a ver el rojo este si es más y más magenta veis que es un poco rosado los colores básicos son magenta cian amarillo blanco y negro acordaros siempre los colores que necesitáis para la tinta para la tinta de la impresora no se compra rojo se compra el magenta y vale tenemos aquí los cinco colores que amarillo con un poco de azul veis que me da un verde limón con más azul me tiene que dar un verde más oscurito más azulado si le damos una punta de rojo me sale un me tiene que salir a ver un poquito más amarillo otro tipo de verde veis un poquito un toque minúsculo de rojo igual que el color carne es el naranja con un toque minúsculo de azul vale tenemos ahí un verde vamos a probar pues lo típico la típica rosa que sabemos que nos sale perfecta ya a todas y voy a hacer una doble carga muy bien vamos a ver qué tal responde dejamos el claro hacia el exterior también luego tendremos que ver el tiempo que tarda en secar vamos a ver aquí si se mezcla veis el blanco sigue permaneciendo sobre el húmedo blanco eso me gusta aquí veis que está todavía húmedo porque en seco es más fácil en húmedo es lo difícil y el blanco cubre con lo cual ya me está gustando vamos a hacer este 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 otro lado al otro lado y vamos a hacer laterales y luego nos vamos verlo y vamos a hacer como un húmedo blanco que te hacen una saca de dos y vamos aquí lo mismo un lateral y esta cruzado más abajo y ya la terminamos porque esto es lo de menos esta la hemos cruzado por ahí, aquí he descargado poco, vamos ahí, pues sobre blanco queda bien el blanco, vamos a ver ahora aquí sobre un fondo negro es más porosa la cartulina esta era de 300 y esta es más fina pero a lo que nos interesa que es si el blanco no se queda transparente, ay que maravilla, pues me gusta, veis aquí que no he cargado, hay que queda agua, queda más transparente pero en la segunda pincelada sin carga, a ver en la primera pincelada, veis que si cubre, aquí la repito, veis que no he vuelto a cargar y si que cubre, fantástico, vale, vamos a ver, veis que está todavía húmedo el rojo vamos a la, ahí si que me he metido de la pata, una, dos, tres y me vengo por ahí sin cargar y sucio, pero lo importante, vamos a ver aquí, una y dos y veis como si que destaca, aquí abajo, aquí abajo, muy bien, pues una de las cosas que más me importan los acrílicos que es la calidad del blanco y que cubra, sobre todo que cubra, porque lo que quiero blanco lo quiero blanco, no gris, pues aquí sí que lo tenemos, mira voy a cargar y aquí vamos a hacer, voy a hacer un poco más de verde, vamos a poner más cantidad de amarillo, la vereda o rojo, el azul, así con aquí un verde más, más hoja seca, por eso lleva un poquito más de rojo, bien, y con este verde y el amarillo lo descargo y pues me vengo aquí, una, ya lo he manchado, dos y tres, cargo de verde, amarillo, me vengo aquí, aquí y bajo, aquí me hago una y dos, vamos ahí, el pincel está abierto, pero bueno en este caso, lo que me importa es que deslice, que cubra, y que me facilite el trabajo, que eso es al fin de cuentas lo que más importa, bien, vamos a hacer aquí una más grande, veis como con los colores que hay aquí se saca, veis que sí que cubre, se desliza bien, seca rápido, no me queda sólido, no me queda relieve, vamos a hacer aquí otra, aquí otra, y el pincel bueno veis que está abierto, tenía que haber utilizado uno en mejores condiciones, pero bueno, una, vamos a montar, vale, aquí lo he manchado con el dedo, muy bien, me voy sobre el oscuro, aquí al negro, es un poquito oscuro y para que el amarillo que es bastante transparente normalmente me destaque, lo voy a mezclar con el blanco y a ver si con este verde, que tal me queda pues si no sería cuestión, si no destaca mucho, veis que el amarillo siempre es un color muy transparente y destaca menos, pero por ejemplo esta mezcla entera, veis, me la deslizo, le doy, la he aclarado con el blanco y me queda ahora a ver que no veo bien podemos ir, vamos a hacer sólo azul y amarillo que me va a quedar más chillón vale, más limón, aquí sólo amarillo a ver, ahí aplasto y rebajo bien, vamos a hacer otro tono, veis como podemos ir cogiendo distintos tonos de verde pues la verdad es que sí, sí que me gusta no había probado yo el acrílico, de óleo me gusta eh Talents tiene en óleo varias marcas, o sea tiene la más baja que es Amsterdam luego tiene Van Gogh y Rembrandt que sería la más cara y Amsterdam ya en óleo es muy bueno en la calidad con lo cual sí que recomiendo para quien no tenga marcas y pinturas a utilizar sí que recomiendo esto, vamos a ver con pincel redondo vamos a ver, voy a utilizar este grande a ver vamos a, para que veáis el tono rojo, aquí un pelo, bueno, tiene un pelo en alto a ver y lo estoy usando sin medio bien, vamos a hacer una doble carga ya me vengo aquí para que destaque el blanco y por ejemplo, veis aquí aquí lo cargaría más, pero sí ya con medium sería repanocha, no dicen eso pues sí que lo recomiendo así a duras pruebas, a ver el tono no puro tal cual vamos, el negro es negro también cubriente, no es transparente, que es lo que importa, que cuando el negro se nos queda está muy transparente pero veis que cubre perfectamente, vale este sería negro, vamos a ver que tal es el tono del azul lo mismo el rojo, el blanco, el amarillo es limón, vamos a usar esta parte solo y lo mismo sí si luego con vino encima, sí, perfecto pues por mí la prueba está superada, sí que lo recomiendo, igual que hay en otras ocasiones que no pero como acrílico para pintar pues sí, recomiendo, me gusta mucho que el blanco sea cubriente y bueno, el kit este que trae cinco colores es suficiente porque bueno, no lo he dicho, pero amarillo, azul a ver, amarillo, azul y rojo no nos haría, no se hacen los marrones, vale, y ahí van saliendo el marrón luego lo que os digo, el blanco cubriente al máximo, vengo aquí y veis sobre fondo oscuro como queda y en superficie que es porosa, que me chuparía veis, podría, vamos a hacer la hoja de la margarita ahí y arrastro veis que queda perfecto pues sí que lo recomiendo, eh a quien le pueda interesar os dejo el enlace en la parte inferior del vídeo y en la caja de descripción creo que se llama es que si os lo digo mal luego me regaño y nada más espero veros en el próximo vídeo espero que haya servido un besito fuerte a todos hasta luego hasta luego